Si me dan 5 minutos voy a hacer un pequeño análisis que tengo en la cabeza de las circunstancias que hoy los argentinos hemos aprendido a no darle gravedad a las cosas graves en cualquier país del mundo 200.000 personas en la calle es un hecho inmanejable para el Estado peligroso para la sociedad y la democracia va a nosotros, yo, ¿cuánto hay? 200, 300 ah, 200, 300 ah, mirá vos, qué cantidad de gente y de dónde vienen, de todos lados bueno hace poco más de un año que yo vengo avisando que Cristina tiene un ejército preparado que no responden a los piqueteros, a nadie que es este que está hoy en la calle que son los asustadores ¿no? o sea, salimos a la calle, tomamos la calle tomamos la capital ¿se acuerdan cuando hablaba del conurbano? de poner las villas a implotar bueno, esto es una implosión del conurbano esto es muy simple de leer nos preparamos como en Rosario tomamos el conurbano y después vamos al centro en Rosario con armas y droga y acá con el ejército de Cristina que falta nada más que la canción si la toca a Cristina va a ver quilombo esto es una pero tampoco hoy es el día esta es una medida revolucionaria para ver en cuánto tiempo pueden juntar 200.000 personas en Plaza de Mayo acuérdense lo que yo les digo el haber desbaratado a las fuerzas policiales no es casual el haber puesto como oposición a un grupo de cagones tampoco es casual el jugar con la palabra democracia en el Congreso con la ley de nombrar pájaro nacional a la mosca y estar un año haciendo crecer el orto en una silla del Congreso y fumando y meando con una espuma así del tabaco no es casual tener inútiles que no pronuncian la S en el Congreso no es casual la incultura en los colegios no es casual todos creen que es la inopera no hay ninguna inopera es más estoy llegando a la conclusión que Alberto y Cristina son como esos ejércitos que dicen vos prepará el campo que después yo ataco yo creo que el desbaratamiento de las instituciones democráticas este descascaramiento no es casual quien creía que Cristina Kirchner se iba a conformar con la vicepresidencia es un pelotudo quien cree que Cristina Kirchner va a ir a una elección también es un pelotudo Cristina Kirchner está preparando el último zarpazo para quedarse con el Estado como Maduro por medio de la fuerza quien crea que los motocicletas de la Cámpora no son los colectivos de Maduro que después ponen un tipo atrás con una Itaca y dominan a la gente es un pelotudo quien crea que los líderes piqueteros no están armados también es un pelotudo quien crea que los robos a los polvorines fueron nada más que para vender balas a los que cazan pajaritos también es un pelotudo quien crea que los pseudo-mapuches son un grupo de boludos que quieren tierra también es un pelotudo o sea fue una estrategia vieja una estrategia de los 50 en Cuba muy bien armada muy bien diagramada porque si algo tienen que esa mente que usan para hacer daño la usaran para gobernar hoy estaríamos todos como en Estados Unidos pero esta es gente muy dañina toda esta gente que anda por la calle son gente que a la voz de ahora rompen todo y como bien decían los kirchneristas un día me lo dijo un kirchnerista cuando ganó Néstor ahora cuídense ustedes porque la guita que ganaron la van a tener que gastar en seguridad porque le vamos a tomar la casa le vamos a tomar el auto falta que agarren tu auto y lo pinten de almendrón como en Cuba y lo usen de taxi porque nadie va a pedir patente ni el registro salvo la reta porque van a usar los autos sin patente como en Cuba y van a estar puesto al servicio del Estado y el Estado te va a dar un auto para que hagas lleves a otro a no hacer nada si los ciudadanos que me escuchan el grupo de ciudadanos que me escuchan no se dan cuenta que esto es un ejercicio revolucionario para tomar el poder es un pelotudo después no digan que no se lo avisé porque después va a ser demasiado tarde y nosotros seguimos como pelotudos pensando que esto es normal y vos fíjate como son los ejercicios hay 400 cortes por mes esos 400 cortes ya te hacen tomar al ciudadano de a pie un concepto como que es normal ver esto en la 9 de julio es un panorama más o menos en lo cotidiano cuando no sería normal ni una vez en los cuatro años de gobierno pero nosotros es normal la mierda en las calles el meo en las plantas los cigarrillos de marihuana tirar los chicos adelante con los coches es normal mirá cortar la 9 de julio es una cosa de todos los días va a haber una revolución acá y después no le peguen a Susana Jiménez los boludos que se creen que viven en democracia la revolución no tiene que ver con aviones que vuelan ni gente que mata otra gente la revolución va a ser esto los pobres tomando de la casa a los ricos porque ya el mensaje está dado los medios tomados por toda esta gente van a entrar acá nos van a llevar todos con la cabeza en la punta un palo porque no soy catastrófico la verdad porque ya nos vienen diciendo hay que callar a los periodistas hay que callar a los periodistas hay que ir contra a los políticos disidentes porque ellos están tranquilos porque esto lo prepararon durante 20 años se afanaron un PBI o sea que le sobra plata negra para pagar todo esto todo esto se paga con la guita negra ¿se acuerdan cuando buscaba los fiscales las bolsas de guita están acá están acá y te acordás cuando Néstor dijo para gobernar hace falta mucha plata está acá ellos tienen el poder de las armas tienen el poder de la plata pero tienen un poder mucho mayor que es la cobardía de la oposición y de los ciudadanos argentinos la oposición es la 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 mansedumbre y la cobardía es una forma también de desestabilización y de golpear la democracia estamos gobernados también por una oposición cobarde que ahora va la corte a Rosario ¿a quién mierda va a ir a Rosario a la corte? tiene que ir el ejército a Rosario no a la corte tiene que ir el ejército y matar a los líderes de la mafia de la falopa y llevarse en cana a todos los que están con ellos ¿qué corte? si no hay justicia de haber justicia no estaría cortada la calle porque la constitución dice que esto no se puede hacer entonces seguimos haciéndonos la paja mandando la corte a Rosario van cuatro boludos de la política a acompañar a la corte ¿qué mierda van a hacer? y encima en un auto blindado porque donde te descuidas la banda de los monos matan a dos y se culian a los dos que quedan vivos o sea que y hoy por hoy la anarquía esto es anarquía la anarquía gobierna la Argentina ¿qué es esto? nada más y nada menos que el salvoconducto que tiene la corrupta de Cristina para salir de las causas de corrupción de ella y quedar como una líder a la que no se va a poder tocar nadie porque no va a haber justicia no va a haber fuerzas de seguridad tampoco va a haber educación entonces el gran proyecto latinoamericano de erguirse ella como la capitoste de una revolución en Latinoamérica se está concretando gracias a una oposición de pelotudos que están más pensando en salir en el cartel o en las boludeces que dice Alberto que en salir a decirle a la gente golpeamos la cacerola porque con cuatro millones de cacerolas golpeándose hoy a las siete de la tarde estos se van para atrás pero si no golpeamos ya las cacerolas mañana van a ser cuatrocientos mil y el lunes que viene van a ser ochocientos mil y entonces que tenemos que demostrar en paz que somos mucho más lo que queremos un país mejor y golpear la cacerola eso es lo que pasa yo tengo pasajes usted no piense que va a ser si se queda con la cacerola haciendo lo que le quedó del sueldo un guiso medio lavado o se va a parar y acojonar ante la planta noble y va a sacar a estos sátrapas hijo de mil puta de esta estructura mafiosa que están logrando para quedarse con su casa con su auto con su terreno con su campo y con lo que se les ocurra porque mañana te mandan a estos doscientos mil a tomar tu campo y andás a sacarlo y te mandan a tomar tu casa y andás a sacarlo y te paran en la calle estos tipos y te sacan el auto te bajan a trompada como pasó en Cuba se suben a tu auto y a la mierda y no es un robo es el pueblo que está peleando por lo que cree que le pertenece ahí lo tenés ese es el discurso por eso mismo señores lo único que les quiero explicar hasta ayer todavía había tiempo hoy ya creo que es tarde